Sin necesidad de viajar, ahora es posible asistir a conciertos, disfrutar de museos, visitar cualquier parte del mundo en minutos y ser parte de los videojuegos en tiempo real, gracias a la realidad virtual. Es por eso que Mon Gui, presidente del grupo Moonstar, presentó en el mes de octubre en las oficinas de Facebook Oculus en Silicon Valley la propuesta de Arcade Showroom al sur de la Ciudad de México. Cuando conocí la realidad virtual dije, esto es lo mío, yo puedo aquí construir mi propio mundo perfecto y de ahí nace la idea de crear Moonstar, de entrar a la realidad virtual. Con 20 estaciones de realidad virtual, Moonstar VR ofrece desde videojuegos, experiencias en el espacio y películas para todos aquellos que estén interesados en acudir y vivir la experiencia. Tenemos un catálogo extenso que tiene Oculus Team y es extenso, puedes ir a un museo, puedes ir a un concierto, hay por decir, el Festival Olapalooza ya tiene boletos en realidad virtual, o sea, ya compras tu ticket y ya estás enfrente del escenario, entonces aquí lo puedes obtener, aquí lo puedes disfrutar, esa es la idea. Arcade Showroom de Moonstar VR se maneja por medio de reservación. Cuenta con área de snacks y menú vegano para grandes y pequeños grupos de amigos. Es un camino extraordinario y me siento muy contento de haberla experimentado ya. Experimentar la realidad virtual es realmente otro nivel, o sea, es sentirte ahí, es estar ahí, es ver las cosas como si realmente fueras parte de lo mismo. Acabo de ver el viaje a la luna, de acompañar a los astronautas, de orbitar la luna, bajar con ellos, ver como nunca había visto esa experiencia, entonces yo creo que es algo que las generaciones del futuro van a disfrutar muchísimo. Los invitamos a que vengan a Moonstar VR, estamos en Avenida Coxpa 445 frente a Paseo a Coxpa. Les prometemos que se van a divertir y los vamos a transportar a otro mundo. Con información de Mara Martínez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.